Buenos días, Palmira. Diría que el madroño es un buen lugar donde practicar el asombro. Sí, porque esta planta no deja de fascinarnos. La asociamos a zonas mediterráneas, pero también crece en lugares como este, como Cantabria, con veranos más frescos y húmedos. Y sea donde sea, el verde de las hojas no va a abandonar al madroño en todo el año. Es justo un año lo que tarda cada fruto en gestarse. En otras estaciones hemos ido viendo ese lento proceso de formación del fruto. Entonces ahora vamos a comprobar en qué fase estamos. Tenemos por aquí un fruto y podemos ver como ya está más abultado, pero aún está verde y podemos tocar que aún está duro. Ya sabéis que tenemos que esperar a que esté rojo por fuera y naranja por dentro para poder degustar estos madroños. Con solo fijarnos un poco podemos disfrutar los avances de la naturaleza en todas sus maravillosas formas. Y es que seguimos atentos al ritmo de la naturaleza en todas las estaciones.